Pero hablemos de un tema que tú también dominas, que es el tema de la belleza. ¿Cómo te pareció Adriana Taruz? Me pareció una maravillosa elección. Muy linda, ¿no? Sí, claro. Una niña divina. Sí, claro. La paisa también era muy linda. La paisa era muy bonita, pero bueno, los jurados escogieron a la cimita atlántica. ¿Por qué nos habrá faltado siempre los 500 palpeso? ¿Por qué lo dices? Contigo, con Paula Turbay, con Paula Andrea Betancourt. Porque es que depende de cómo lo vea uno. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Un segundo lugar nunca es una mala posición. Lo que pasa es que nosotros siempre pensamos que quedar de segundos es perder. Y quedar de segundos tres veces consecutivamente es entrar ganando. O sea, ya entrada es una ganancia. Entonces, pues, depende. Carolina, hagamos como un recuento de tu vida. Reina, modelo, presentadora, ahora actriz exitosísima. ¿No te ha hecho falta sino cantar? No, no me hizo falta cantar tampoco. ¿Y tú no cantás? No, no, no. Canto en la ducha sola y alguna vez canté para hacer una obra de beneficencia, pero nunca más. Me acordaba de unas entrevistas buenísimas que tú hiciste en una época y entrevistaste a personajes famosísimos. A Piri Blossman, a Almodóvar, a Miguel Bosé, a Vicente Fernández. También. Bueno, a Almodóvar y a Vicente los entrevistó Jaime Sánchez. El programa se llamaba Stars. Ah, sí. Sí, y entrevisté entre otros a Robert Redford. Pero tú entrevistaste al hijo de... Alejandro. 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 Pero tuve la gran fortuna de tener a Vicente Fernández cantándome en su casa, en Tres Potrillos, en Guadalajara, al oído, mi querido compañero, Mujeres Divinas y yo Matada, ¿no? No. No, pues imagínese, ¿cuántos le cantan a Mujeres Divinas Vicente Fernández en la vida? No, eso sí, privilegio de pocos. Sí, claro. Y en todas esas facetas de tu vida, ¿dónde te has sentido bien? ¿O en cada una bien en su momento? No, en cada una bien en su momento. ¿Como reina, bien? Bien, sí, bien. Bien. Como actriz, bien. Como presentadora, bien. Como empresaria, bien. Como locutora de radio, bien. ¿Modelo? Como modelo bien. Lo que pasa es que pienso que para cada una de ellas existió su momento y aún para otras sigue siendo el momento. Y también es cuestión de querer hacer las cosas. Mejor dicho, uno no debe meterse a hacer la vuelta si la va a hacer a medias. Sí, correcto. Entonces, sí, ya ha entrado en gastos a hacerlo lo mejor posible. Bueno, Carolina, ya hemos hecho un paneo de tu vida. Todo el plano general de la cosa. Tomás bien. Divino, es lo máximo que va a pasar en la vida. Que se va a pasar en Navidades con su papá, con Nicolás. Sí, matado. Que está viendo allá. Sí. ¿Y tú sigues muy católica? Yo siempre he sido muy católica, sí. ¿Sí? Soy absolutamente devota del divino niño. ¿Sí? Sí. ¿Y crees en Cristo? Claro. ¿Y te ves con Sánchez Cristo? Poco hoy en día. ¿Poco hoy en día? Bueno. ¿Qué tal este con las que me sale? Mira, ¿y estás muy ennoviada? No. O sea, acá no vinimos a hablar de mi vida amorosa. Pocamos así. Estás emocionalmente deliciosa. Estoy emocionalmente matada, como digo yo. Me puse roja, claro, con un tomate. ¡No, ya, amor! 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 Claro, planes para el futuro. Seguir en la actuación. Yo aprendí una cosa en la vida, muñeco, y es que uno tiene que vivir las cosas queriéndolas mucho, apasionadamente y en el diario vivir. La que me va llegando. No, y en el diario vivir. Hay que programar y hay que planear. Es importante. Especialmente si tienes hijos. Pero con calma, con calma. Un día a la vez, ¿eso para qué con tanto afán? Gracias por haber venido al programa. Me encantó verte. Felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Y muchos éxitos de aquí para adelante en tu carrera de actriz. Sí, para atrás y para coger impulso. Te acompaño. Gracias. 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 Gracias.